Como se la pude ah no va que p*** ¿Estamos acá? Estamos acá Lo de tirado ¡tirame la boma! chau 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 no esta este es el mejor salón de todos Vamos, entramos Mr. Tom estará ahí ¿Se arranca o qué? Está el viejo ahí ¿Se me lo acuerda? Está cerrado ¿Estás grabando? Hola, aquí está Oh, acá está el llanto Los chicos de fútbol Mirá, mirá Yo no me voy No me voy Saludé a la cámara Un saludo para Para todos los que quieren jugar al fútbol Un consejo para los que quieren jugar al fútbol ¿Qué tienen que hacer? Que sigan jugando Que tienen que ganar ¡Claro! ¡Esta vez! ¡Eh, Ronda! No, 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 no No, 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 no Esperá, esperá Tranquilo, uy ¿Dónde estamos? Acá estamos ¿Se van a la computadora? ¡Se van a la computadora! Vamos, vamos hacia donde allá Le haremos a Aya Freys ¿A Aya Freys? ¡Aya Freys! ¡Yo, mamá! ¡Yo, mamá! ¡Yo, mamá! ¡Gracias!